... Van a intervenir todas las unidades policiales, UIP, UPR, Brigada Móvil, Guías Caninos... Van a controlar por todas las esferas toda nuestra ciudad para que todos los eventos se desarrollen con una seguridad... ...lo más próxima a la seguridad total, que sabemos que no existe, pero con la mayor eficacia posible... ...como siempre realizada por todos los efectivos de la Policía Nacional.